Ahora vamos a dar a conocer nuestro tema del día, John, que tiene que ver precisamente con un nuevo debate que se está realizando en el Congreso por cuenta de un proyecto de ley. La ley es conocida como la Ley ISAAC y que busca que padres de familia que tienen a sus hijos enfermos puedan acceder a una licencia remunerada para poder acompañar a sus hijos en su convalescencia. Pues vamos a conocer algunas opiniones de expertos y también de la comunidad con respecto a este proyecto de ley. Iniciamos con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien nos preparó el siguiente informe. La iniciativa parlamentaria busca proteger el derecho a la vida de los menores que presenten alguna enfermedad. De acuerdo a esto, el proyecto de ley pretende que las licencias por enfermedad de un hijo sean en lo sucesivo remuneradas. Esto salvaguarda la vida y la integridad de los menores de edad. Que obviamente en un estado de indefensión, cuando están enfermos o tienen una enfermedad de alto costo, pues necesitan el cuidado de sus padres. Actualmente, un padre puede solicitar una licencia para atender a un hijo ante una enfermedad que podría extenderse hasta tres meses y que no podrá ser remunerada. Estas licencias no remuneradas iban hasta tres meses del año calendario. Podían ser acumulables y eran acordadas con el empleado. De prosperar la iniciativa en el Congreso, los permisos remunerados por enfermedad de un hijo quedarían de ocho días para una enfermedad leve, 20 días para una fractura y de 45 días a dos meses para una enfermedad grave. Los padres que tengan hijos con enfermedades o como lo dicen las EPS, pacientes de alto costo, ya no tengan una licencia no remunerada, como lo dice la ley. Para expertos en derecho laboral, estas licencias remuneradas podrán ser aplicables también para empleados, cuya vinculación laboral sea a través de una orden de prestación de servicios.